Hola que tal amigos de Arriba el Telono, saluda Hugo Enrique, ya me conocen, arroba arriba el telono de todas las redes sociales, estoy muy contento, muy relajado, una tarde de lluvia y tarde de teatro que me encanta y yo quería venir a ver desde cuando esta obra, más porque hay grandes talentos, pues Mario Sepúlveda, ya lo conocemos desde hace un buen rato, y Rodrigo Negrini que también pues tiene toda una trayectoria, me tocó verlo en algún musical por ahí, pero hoy vamos a lo que nos ocupa, Smiley, que justamente hoy estrena Rodrigo Negrini en este personaje que se llama Alex, yo soy Bruno, esta es la tercera temporada y nosotros apenas nos estamos, estamos entrando a la obra, pero esta obra ya tiene un año, un año y medio más o menos, en donde la gente pues se ha divertido mucho, ha venido mucho al teatro, le encanta, la primera vez que vi esta obra me gustó mucho, me gustó mucho y dije quiero subir a hacer esta obra, y mira aquí estoy ya en el escenario. Sí, o sea que viniste como público, primero te tocó. Sí, o sea me la ofrecieron y me dijeron de que ya la viste, no, no la he visto, voy a checarla, ¿no? La vi y dije claro que quiero estar, me divirtió mucho. Sí, por supuesto, por acá Rodrigo Negrini, bienvenido, felicidades, y como dicen en el argot de las artes escénicas, mucha, mucha mierda para el día de hoy, antes que cualquier otra cosa. Pues muchas gracias. No, yo estoy feliz, feliz, o sea porque yo ya había visto la primera versión, la primera temporada, y sí, yo también me quedé así súper contento y pensé, güey, yo quiero estar ahí, ¿no? Y de repente me invitaron también, y yo feliz obviamente, y un reto, ¿no? O sea regresar al teatro hablado así, que no es un musical como yo estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces estoy regresando al teatro después de 18 años. 18 años, de no hacer una obra, digamos, que no sea musical. Que no sea musical, exactamente, entonces yo estaba en el escenario haciendo musicales, por 18 años. Entonces ahora yo regreso con esta, con ese reto, ¿no? De sostener una obra durante una hora y media, aquí con mi amigo Mario, o sea que es maravilloso. No, o sea, y me está así dando las manos, agarrando mis manos para que podamos hacer juntos esta, esta obra que está muy padre. Platíquenos, yo, yo sí sé de qué va, pero a lo mejor lo que podamos decir para que el público, porque hace mucha falta, y en estos espacios, es que es un espacio muy íntimo, que se presta, y en una noche lluviosa, es como la cereza, bueno, estamos hablando del día de hoy, ¿no? La cereza en el pastel. Sí, pues mira, Smiley es una comedia romántica, en donde dos personas se encuentran por medio de un accidente telefónico, y se conocen por primera vez en un bar en donde trabaja Alex, y empiezan a juzgarse desde el minuto uno. Entonces, son muy diferentes, son muy diferentes estas dos personas, y empiezan a juzgarse, y eso es lo que, lo que no los deja, pues aventarse, ¿no? Aventarse al amor, aventarse a tener una pareja, y que obviamente, pues queremos que la gente venga para que vea el desenlace de esta, de esta obra. Seguramente muchos nos vamos a ver identificados, estoy seguro que sí, o sea, cuando yo vine a ver la obra, digo, ay, ahora soy este, no, yo me parezco más a este ahora, no, me parezco a los dos, o sea, hay momentos del día, depende de la persona con la que interactuamos en nuestras relaciones, ¿no? Somos más Bruno, somos más Alex. Por supuesto. Y hay que tomar en cuenta también que esta es una obra de la comunidad LGBTQ+, y esta es una obra en donde dos hombres están haciendo estos personajes, pero bien pueden ser un hombre y una mujer, dos mujeres, o sea, esta es una historia de amor que le ocurre a cualquiera y que todos tenemos juicios sobre la otra persona. Entonces, no solamente es para la comunidad, obviamente está abierto para todo el mundo, todo el público, pero también los heterosexuales tienen aquí su momento. Es un taca, lo es aquí ya, ¿no? Sí, sí, donde les explicamos también. Sí, sí. Sí, es que creo que, creo chicos, no sé, Rodrigo, Mario, creo que en el amor no debe haber etiquetas, y menos a estas alturas, o sea, creo que una historia de hombre, 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 mujer, 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 cualquiera nos podemos sentir identificados. Exacto, y yo creo también que siempre buscamos a alguien que sea como nosotros. Sí. Pero será que esa es la receta, hay una receta, será que tenemos que encontrar a alguien que se identifica, que tienen los mismos gustos que nosotros, o alguien diferente también nos va a conectar, a complementar, exacto. Entonces, este es el gran chiste de la obra, ver que las diferencias tal vez pueden ser algo muy bueno en una relación. Oye, Rodrigo, ¿cómo te animas a salir a lo mejor, lo digo con mucho respeto, de esa zona de confort? Bueno, que eres súper bueno en los musicales, pero sí, es a lo mejor tu zona en la que te sientes bien y que dijiste sí, sí acepto hacerla en un espacio más pequeño, porque estás acostumbrado, bueno, a un teatro en donde era enorme, ¿no? Sí, y aquí es complicado, porque por más que sea un teatro pequeño, ves a las personas en el público, es más cercano que estar en un teatro enorme de dos mil personas, ¿no? Aquí yo creo que es más difícil, te voy a ser muy honesto, y a mí me gustan los retos, entonces creo que a todos nosotros nos hace crecer, ¿no? Y también hablar un texto todo en español, que no es mi lengua materna, eso también es de Brasil, soy brasileño, exacto, entonces hablo portugués, pero hablarlo en español es un retazo, pero también mi personaje es un brasileño, entonces yo puedo estar más tranquilo con mi suerte y todo. Y por sí es un reto hablar el español en el día a día, ¿no? Pero en una obra de teatro, en una obra, yo creo que... Y mira, aquí esta obra lo que tiene de padre también es que rompemos mucho la cuarta pared, y entonces hay momentos en donde hablamos con el público, y eso tal vez... ¿Nos van a preguntar cosas? No sé, no sé, vengan a ver la obra, no, 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 o sea, y eso también es el reto, porque al final tú estás viendo a la gente que está comiendo papitas, ellos están disfrutando la obra, y tal vez tú te puedes distraer, entonces tienes que estar completamente concentrado, pero al mismo tiempo también estar, pues, dialogando con la gente, ¿no? Sí, 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 por lo que eso, tienes que tener aquí los cinco sentidos, pero también... También, también, por supuesto, la interacción, ¿no? Sí, 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 hay que tener un ojo aquí en el escenario, otro en el público, es una locura. Finalmente, chicos, porque ya casi, bueno, van a iniciar. Ya vamos, ya vamos a iniciar, sí. ¿Qué admiras, Mario Sepulveda, de Rodrigo Negrini? Pues mira, desde el ensayo uno que tuvimos, todo lo tenía aprendido, todo. Te estoy diciendo que es un texto difícil, a mí se me hizo muy difícil, yo me acuerdo que los primeros ensayos todavía me faltaban, y creo que todavía me faltaban. No, nunca terminamos, pero lo que admiro mucho es que él es muy trabajador, él se concentra mucho, él es una persona, como decíamos, un poco ñoño, y yo también, pero siento que él es todavía más ñoño que yo, él es un gran actor, gran artista, gran compañero, y no dudo que sea una gran función, y unas grandes funciones las que se va a llevar. Así será, y lo decretamos. Y Rodrigo Negrini, ¿qué admiras de Mario Sepulveda? Wow, ¿sabes que cuando me dijeron, Mario va a estar ahí? Y yo, no manches, güey, vamos a trabajar juntos. O sea, yo ya admiraba su trabajo desde antes, de que nos conociéramos así en persona, ya había escuchado hablar mucho de él, y llegué, nos conectamos así muy fácilmente, es una persona tan amable, no, o sea, y abierto a platicar, a hacerlo mejor juntos, ¿no? Ay, que te queda bien, te queda bien eso, eso. No, entonces adaptamos, hacemos aquí mejor. Entonces, esto es como que me apapachó cuando yo llegué aquí en el teatro. Qué bonito, esto es lo más padre. Muy lindo, un corazón enorme. Eso se va a reflejar en escena, yo lo sé, chicos. Yo lo sé también. Chicos, pues inviten al público de arriba del telón para que vengan a ver Smiley en la teatrería. Sí, vengan aquí a la teatrería todos los jueves a ver Smiley, los boletos están en taquilla o en Ticketmaster. Exactamente, todos los jueves a las ocho y treinta de la noche, aquí en la teatrería. No se lo pueden perder, es una gran historia de amor. Gracias, Mario Sepúlveda, Rodrigo Negrini, reitero, mucha merda que son los mejores deseos para ti. Y para ti también, Mario. Gracias. Y despedimos con la frase del programa, que es Arriba el telón, los tres a la cuenta de tres valga la redundancia, una, dos, tres. ¡Arriba el telón! ¡Gracias!